Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy les traigo una reseña muy emocionante sobre un producto increíble que encontré en Amazon. Se trata de la mini nevera portátil insulina refrigerada, una solución perfecta para mantener tus medicamentos a la temperatura adecuada mientras estás de viaje. Sabemos lo importante que es mantener los medicamentos refrigerados, especialmente cuando se trata de insulina u otros medicamentos inyectados. El deterioro de los medicamentos puede ser perjudicial para nuestra salud, por lo que necesitamos una solución confiable y portátil. Y eso es exactamente lo que ofrece esta mini nevera. Una de las características más destacadas de esta nevera es su facilidad de uso. Simplemente presionas un botón y comienza a funcionar. Además, cuenta con una alarma que te avisará en caso de temperatura alta, temperatura baja o falta de energía, para que siempre estés al tanto de la condición de tus medicamentos. Otro aspecto importante es su funcionamiento silencioso, con un ruido de menos de 30 dB. Esto significa que podrás llevarla contigo a cualquier lugar sin preocuparte por el ruido molesto. Además, su alta velocidad de funcionamiento, bajo consumo de energía y larga vida útil la convierten en una opción duradera y eficiente. La nevera también cuenta con una función de carga rápida a través de su puerto USB, lo que te permite usarla cómodamente en casa, en el automóvil o incluso conectarla a una computadora. Es realmente conveniente. En cuanto a las especificaciones del producto, tiene un tiempo de espera de la batería de 8 a 10 horas y una temperatura de refrigeración de 2 a 8 grados C, siempre y cuando la temperatura ambiente sea inferior a 30 grados. Además, es compatible con voltajes de K110 a 220 voltios y DC 12 voltios. Es importante tener en cuenta que no debes bloquear los orificios de ventilación y evitar utilizar la nevera a altas temperaturas o sumergirla en agua. Ahora, hablemos de las características específicas de esta mini nevera. Es perfecta para mantener tus medicamentos, como la insulina, a una temperatura segura mientras estás fuera de casa. Incluso en una temperatura ambiente de 30 grados, esta nevera puede mantener la insulina entre 2 y 8 grados, lo cual es mejor que una bolsa de hielo de insulina. Además, su funcionamiento silencioso crea una atmósfera tranquila y relajante. Esto es especialmente importante si prefieres mantener tus medicamentos en una habitación privada en lugar de un refrigerador compartido. La nevera puede ser alimentada a través de USB, cargador de automóvil, batería de litio o fuente de alimentación de carga. Esto la hace perfecta para personas que necesitan trabajar en automóviles, aviones, oficinas, hogares y al aire libre. Su pantalla LED de pantalla grande muestra la temperatura en tiempo real y cuenta con recordatorios inteligentes de batería baja y alta y baja temperatura. En cuanto a las opiniones de los usuarios, esta mini nevera ha recibido una valoración media de 5,0 de 5 estrellas en Amazon, basada en una valoración. Los usuarios están encantados con su rendimiento y facilidad de uso. En resumen, la mini nevera portátil insulina refrigerada es una opción perfecta para mantener tus medicamentos a la temperatura adecuada mientras estás de viaje. Su facilidad de uso, funcionamiento silencioso y capacidad de carga rápida la convierten en una opción confiable y conveniente. Si estás interesado en adquirir esta mini nevera, puedes encontrar el enlace en la descripción del vídeo. Recuerda que al realizar tu compra a través de ese enlace, estarás apoyando mi canal y permitiéndome seguir creando contenido de calidad para ti. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.